¿Qué opinas sobre el proyecto de nueva constitución que el gobierno cubano va a someter al referendo próximamente? Yo me he estado en la provincia de Holguín cuando debió de los recursos de un ciclón para guardarabal. Nunca vamos a salir de la proverencia. Estoy más pobre que los mismos pobres. El ciclón me llevó a la casa del año pasado y todavía estoy esperando. Todo el totalitario va a una sola persona. Yo nunca he querido en nada de eso. Todo eso es una parcialidad. Eso es enriquecer a los dirigentes, los dirigentes en nuestro país. A mí no me gustó, hay una pie de cosas ahí que no me cuadran. A mí no me gustó, tendrían que volver a hacerlo, no sé, y por mi opinión yo no la quiero. Hay cosas que no me cuadran. La ciudad de Camagüey nos acoge y un padre Cuba decide agradece su hospitalidad. No le veo beneficio económico ni social al pueblo cubano, por el cual no me veo representado con esta nueva constitución. Por eso digo no al proyecto constitucional del régimen y sí al proyecto Cuba de siglo. No a la reforma constitucional, sí a Cuba de siglo. Votará sí o no por la nueva constitución. Nunca voy a votar por esa nueva constitución, nunca. Hasta que no pongan una de acuerdo al pueblo, que sea justa, que uno mejore, que de verdad vaya uno, que la pobreza se va a ir y que sigamos como estamos así. Eso no es que uno aguante. No votaría por los engaños y las mentiras que están sucediendo, como muchas cosas que se deben de hablar y no se hablan por miedo. Entrando a Guaymaro con un claro mensaje, no al régimen y a sus constituciones y sí a Cuba de siglo. Mi voto es por 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 Cuba de siglo. Desde Camagüey, Ciudad de los Tinajones, apoyamos a Cuba de siglo y le decimos no a la reforma constitucional.